El Instituto de Transparencia e Información Pública reanuda a partir de este lunes los términos de los trámites y procesos de transparencia de los sujetos obligados de Jalisco, tras casi tres meses de haber estado suspendidos por la emergencia sanitaria del COVID-19. El Pleno del ITEI aprobó este acuerdo que incluye la reanudación de las actividades de las oficinas de manera parcial, informó su presidenta Cintia Cantero. Ante la reactivación paulatina de actividades que desde el pasado primero de junio se está llevando a cabo, y toda vez que la garantía de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales es prioritaria por la utilidad e importancia social que los reviste, es que este Pleno de este Instituto está tomando la decisión de reactivar los plazos en todos los asuntos que son de nuestra competencia. Esta decisión implica que el personal del ITEI regresará a las oficinas en guardias, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, sin exponer a las personas más vulnerables a la pandemia. En este mismo horario estará abierta la oficialía de partes para la recepción de documentos. La atención presencial al ciudadano y a los sujetos obligados permanecerá suspendida y se hará vía electrónica y por teléfono. Durante la suspensión de plazos de los procedimientos de transparencia, el ITEI registró 10.000 solicitudes de información pública a sujetos obligados del Estado, de las cuales el 10% está relacionada al COVID-19. Según declaró la presidenta del Instituto, Cintia Cantero, las unidades de transparencia y las dependencias no dejaron de darle trámite, para evitar un cuello de botella y no tener problemas para responderlas en un plazo de ocho días, una vez reanudados todos los términos. Sin embargo, existe la opción de que los mismos sujetos obligados se declaren imposibilitados para reanudar los plazos de los procesos de transparencia. Es importante señalar que en su caso, los sujetos obligados que a través de sus órganos máximos de gobiernos o sus titulares, en los términos de la ley que los rige, aprueben declarar días inhábiles o en su defecto suspender los términos para los procedimientos relacionados con este instituto y deberán hacerlo del conocimiento del ITEI en el menor plazo posible, a través de correo electrónico, adjuntando obligatoriamente el documento que respalde tal determinación. Este es el caso del Poder Ejecutivo, el cual publicó el pasado sábado un acuerdo para alargar hasta el 30 de junio la suspensión de plazos y términos de trámites de su competencia, que incluyen la transparencia y la protección de datos personales, con el fin de prevenir y contener la pandemia del COVID-19. Señala informativa Georgina García Solís.